Pues bueno, una fecha FIFA emocionante, ¿no? Diría yo, con dos rivales de prestigio, sobre todo el tema de Alemania, pero también gana con jugadores importantes, conoces a varios que están en Europa. ¿Cómo tomas este tipo de fecha FIFA? Bueno, con una gran seriedad, sabiendo que, como dices, son equipos importantes, son equipos que tienen grandes jugadores, y van a ser tal vez dos partidos completamente distintos, pero bueno, sabemos que con la calidad que hay en esas dos selecciones, se puede aprovechar de gran manera y se puede hacer unos buenos partidos. El momento en el que tú te encuentras, Raúl, regresaste a selección hace una fecha FIFA, te fue muy bien, ¿no? Te encontraste con goles, tienes minutos en tu club, ¿cómo te sientes en el tema personal? Bien, contento, motivado, con esas ganas de cada que vengo venir a ayudar, venir a aportar mi granito de arena para que la selección siga dando de qué hablar, sigamos teniendo esa importancia que tenemos y seguir haciendo lo que a mí me toca para ayudar. Raúl, ¿había un poco de desesperación respecto a encontrar el gol con selección, después de todo lo que había pasado, las lesiones que te dejaron fuera de Copa Oro, ¿había un poco de desesperación por lo que arrastrabas en selección? No, la verdad que no, nunca tuve, como que nunca me sentí presionado, nunca tuve, ¿cómo dices?, esa desesperación. Yo siempre estuve tranquilo, sabiendo que al final el gol iba a llegar y, bueno, había estado marcando, sí, tal vez solamente de penal, pero bueno, vale lo mismo, el penal que hice contra Estalla, que los dos goles que hice contra Uzbekistán, al final es un gol, sube el marcador igual, vale por uno, y bueno, yo estoy bien, estoy contento y lo he sabido llevar. Oye Raúl, arranca un nuevo proceso, rumbo al 2026, otra competencia en el ataque y hoy México afortunadamente tiene buenos delanteros, Henry, Santi, atravesando un gran momento, lo tuyo jugando en la Liga Premier, ¿qué opinas de la competencia interna que hay en el ataque? Bueno, que siempre va a ser bueno para la selección, tener esa competencia, saber que pues es nuestro trabajo ponerse la dificilidad a Jimmy para que no sepa a quién meter y que también que sepa que el que juegue va a estar ahí dando el máximo y haciendo lo mejor para ayudar al equipo y hacer que seamos una selección con gente importante. Raúl, antes de Qatar yo platicaba contigo y había una deuda pendiente o una espina por una Copa del Mundo con más participación, no fue así tampoco Qatar por las circunstancias, ¿sigue esa espina pensando en el 2026? Sí, a ver, es algo que quiero hacer, que me gustaría y que estoy trabajando para ello, para llegar al mundial en buena manera, en buena forma física, sí, ya llegaría de 35 años me parece, pero bueno, la edad es solo un número y yo voy a seguir trabajando estos tres años para poder estar ahí, para poder aprovechar y disfrutarlo. ¿Sientes que por ahí también quedaste en deuda en Qatar por las formas que se esperaba de ti en lo que habías vivido en Liga Premier? Bueno, o sea, yo, a ver, lo que me tocó hacer, digo, al final creo que el partido que más jugué, jugué 25 minutos por ahí y este, bueno, yo cuando me tocaba entrar, entraba con la mayor disposición para querer ayudar, para querer hacer lo mejor para el equipo y bueno, fue lo que me tocó hacer y creo que no nos fue como todo el mundo queríamos, pero al final, bueno, no me arrepiento y estoy contento de haber estado ahí. Se habló mucho de que estuviste en Qatar y de la ausencia de Santi, ¿tú platicaste con Santi? ¿Tuvieron alguna conversación? Digo, obviamente no es tu decisión, es una decisión del Tata Martino, pero como compañeros. Bueno, en su momento sí hablamos de lo que había pasado, pero, o sea, tanto él entendía como yo sabía que, pues, él estaba pasando un buen momento, pero también son decisiones que se toman y yo, yo, a mí me dijeron, estás bien para jugar, yo me sentía bien para jugar y bueno, por eso se tomó la decisión de que yo fuera. ¿Qué te parece hoy el momento que vive Santiago Jiménez? Increíble, es algo muy padre, el verlo así, el verlo que está aprovechando cada oportunidad que tiene, que está siendo el goleador de la liga holandesa y que cada que tiene una pelota la mete, entonces es algo increíble, algo muy bonito que ver a otro jugador mexicano, otro que está en una de las ligas importantes de Europa, esté haciéndolo así para, quieras o no, abrir puertas. Por último, Raúl, ha hablado Santi de la admiración que te tiene, ¿te has acercado con él, aconsejarle algo con tu trayectoria que ya tienes por el fútbol europeo ante un delantero tan joven todavía? Sí, hemos tenido, bueno, alguna vez compartimos habitación en alguna de las concentraciones, algunas veces nos sentamos juntos en el autobús y ahí vamos platicando algunas cosas y sí, siempre trato de aportar ese poquito con la experiencia que tengo, aportar a los jóvenes, a los que vienen llegando para, pues, que sepan que sí se puede, que se puede lograr, que se puede decir, la mentalidad y el trabajo y la disciplina cuentan mucho y se puede lograr, se puede hacer, entonces yo creo que lo está haciendo de gran manera y lo que yo le pueda ayudar, que sepa que siempre estoy ahí. Hoy se habla de muchos equipos que lo buscan, ¿tú qué le recomendarías? ¿Quedarse en Holanda? ¿Quizás dar algún brinco a alguna liga? ¿Qué le recomendarías con lo que tú ya viviste? Bueno, a ver, yo creo que lo hizo bien, muy bien desde su primera temporada y creo que tomó una decisión muy importante que fue quedarse este año todavía ahí en Holanda para, pues, afianzarse, demostrar que no solo fue una temporada, sino que él puede seguir haciéndolo así y ahora que está demostrando eso, bueno, van a llegar equipos, van a llegar tal vez ofertas por él y, bueno, sí, si tiene la oportunidad y es algo bueno que para él le convenga, adelante decirle que es lo mejor y que si llega algo mejor para él, lo tome. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.